En el siguiente experimento vamos a ver la posibilidad que tienen los motores de funcionar en los dos sentidos. Un motor, nosotros sabemos que puede girar cuando le aplicamos una tensión, en este caso 6 voltios y el motor gira, y al revés. Entonces, en vez de hacer que el motor gire aplicando una tensión, si nosotros giramos el motor, el motor es capaz de suministrar una tensión y encender estos leds. Voy a girar el motor y observamos cómo se encienden los leds verdes. Y si giro en el sentido contrario, se encienden los leds rojos. Este experimento nos demuestra que cualquier sistema con un motor, que no son motores, sino que se les llama generadores, que sea capaz de mover el eje o la hélice del motor, será capaz el motor de suministrar energía, que es el fundamento de los molinos de viento o de los saltos de agua, que mueven un eje de un motor y hacen que suministre electricidad. Como hemos visto en el experimento, nuestro motor o generador funcionando en sentido inverso, que es hacer girar el eje, cuando yo hago girar el eje, enciendo los leds verdes en un sentido y los leds rojos en el otro sentido. No puedo mantener una continuidad de encendido de los leds porque con la mano no soy capaz. Sin embargo, si el aire sopla continuamente en un molino de viento o el agua cae continuamente en una cascada, sí podríamos mantenerlo. Esa simulación la vamos a hacer con una caladradora. Mediante esta caladradora vamos a sujetar el eje y vamos a hacerlo girar. En el momento que continuamente hagamos girar el eje, encenderá la luz del led continuamente. Ahí podemos ver cómo se encienden los leds verdes y a más velocidad, más aire o más salto de agua, más caída de agua, se encenderán más. Si yo invierto el giro del motor o del generador, se encenderán los leds rojos. Lo mismo, si el viento sopla con más energía o el salto de agua es mayor, tendremos más luz.